Esta es la Nota de Salud del Día, gracias a CoreLAF, Centro Diagnóstico de Laboratorio e Imágenes. 220 casos de COVID-19 se han registrado en el Cantón Morona solamente en estos días de enero, informó con preocupación la directora de salud encargada del Distrito 14D01 Morona. La capacidad del Hospital General Macas está al 100%, explicó, pidiendo practicar mejor las medidas de bioseguridad. De lo que va de este año, de enero hasta la fecha, tenemos 220 casos de pacientes confirmados con COVID-19 aquí en nuestro cantón. Y el Hospital General de Macas, al día de hoy, se encuentra al 100% de uso de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, no estamos en condiciones muy favorables como para bajar la guardia. Necesitamos activarnos como lo hicimos en la primera etapa. Por favor, convocamos a todos los ciudadanos que tomemos en serio las cosas. Que el hecho de que tuvimos la ventaja y la oportunidad de vacunarnos, la mayoría de los ciudadanos responsables, de aplicarnos las dosis que nos correspondían, no significa que debemos dejar de cumplir con las medidas de bioseguridad. Porque lo único que nosotros hacemos al tener las vacunas en nuestro cuerpo es estar preparados de cierta manera para enfrentar la enfermedad. Y quizá el grado de agresividad con el que vamos a recibir la enfermedad no va a ser tan alta como si no lo tuviéramos la vacuna en nuestro cuerpo. Entonces, eso es un llamado que les hacemos. El Ministerio de Salud Pública ha hecho esfuerzos grandes pese a las dificultades económicas que como país vivimos. Hemos hecho una minga con todas las instituciones a nivel de territorio. Y gracias de antemano a cada una de las instituciones que han aportado de muchas formas para tratar de enfrentar esta realidad. Y también a la ciudadanía preocupada que sí ha cumplido con las normas de bioseguridad, ha cumplido con asistir y hacerse beneficiarios de la vacunación, que esa era la intención, que la ciudadanía participe activamente, insista a la gente que todavía no ha tomado con responsabilidad. Y quizá mal usando el hecho de que tenemos derechos de tomar decisiones, pero el problema es que nosotros nos relacionamos con las otras personas. Y entonces, o afectamos o nos vamos también a contaminar. Y la dificultad que hemos tenido en estos días es que al hospital llegan no muchos casos, pero llegan las personas que no han sido vacunadas o no han cumplido con su esquema de vacunación. Y que a lo mejor, por alguna razón, no ha accedido a la vacuna. Ahora, el Ministerio de Salud Pública progresivamente ha gestionado para tener las dosis suficientes para toda la población. Actualmente ya no es el problema de que no hay vacunas. Actualmente lo que nos tenemos es interesados en las vacunas. Entonces, eso se ha trabajado con las organizaciones. Las dificultades que tenemos con la población shuar es que también no ha querido, no ha tomado la decisión de acudir a los centros de salud. Sin embargo, nosotros nos hemos movilizado a los espacios que hemos visto conveniente, que cumplan las garantías para manipular las vacunas y aplicar a la ciudadanía. La Autoridad de Salud espera que no colapse la capacidad que tiene nuestro hospital ante la demanda de tantos pacientes. Pidamos a Dios que no sea de esa manera. Estamos, como le digo, trabajando en todos los niveles. Nosotros, como primer nivel de atención, tenemos la obligación de brindar la atención, asesorar a la ciudadanía sobre las formas de prevención. Y eso es lo que hacemos y cubrimos con el 80% de las atenciones para que no vayan al hospital, para que evitemos las complicaciones y tratemos de no abarrotar el hospital de Macas. Sin embargo, la lucha es fuerte. Aspiramos que los pacientes que se encuentran actualmente en el UCI del hospital de Macas respondan y se recuperen y aspiramos que no haya más casos por estos días aquí en nuestro cantón, pero ya estamos al 100% de utilización en las unidades de cuidados intensivos. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.